Cerramos una semana cargada de emociones, en la que en 10 días hemos visto como Bitcoin bajaba desde los 70.000 hasta los 49.000 dólares para después volver a rebotar a los 62.000. Y una vez más la historia se repite y el más perjudicado es el inversor retail, que cegado por el miedo suele tomar decisiones de las que luego se acaba arrepintiendo mientras las ballenas, instituciones y grandes jugadores se aprovechan de esta situación. Y esto lo hemos hablado un montón de veces, donde uno os ven problemas, yo veo oportunidades. Por eso mismo durante las rebajas de esta semana he aprovechado para seguir haciendo TCA en Bitcoin en mi portafolio y en el de Julliard, y además he vuelto a recargar desde mi opinión personal una de las mejores y más seguras altcoins para el siguiente ciclo alcista. Y sí, estoy hablando de Solana. En el vídeo de hoy vamos a analizar las últimas noticias y novedades de Solana, las razones por las que sigo acumulando a pesar de su alta capitalización de mercado y además analizaremos tres gemas de su ecosistema que tienen una pinta increíble. Pero antes de nada acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. La evolución del precio de Solana Abrimos CoinMarketCap para ver en qué posición se encuentra Solana. Y tal y como puedes ver, se mantiene estable la posición número 5 del ranking de criptomonedas con mayor capitalización de mercado. Con una capitalización de 70.000 millones de dólares en el momento de la grabación de este vídeo. De hecho, durante esta semana hemos podido ver cómo por momento Solana conseguía escalar hasta la posición número 4 superando incluso a BNB. En cuanto al precio de Sol es de 152 dólares por moneda. Y tal y como puedes ver, se encuentra ahora mismo al precio que estaba hace una semana. Y ha conseguido recuperarse rápidamente de la caída que la llevó de nuevo el pasado lunes 5 de agosto hasta los 110 dólares, subiendo un 40% en apenas 3 días. Solana tampoco se ha quedado atrás en cuanto a las liquidaciones durante esta semana, ya que hemos visto cómo más de 100 millones de dólares se esfumaban del mercado en posiciones apalancadas, destacando el día 4 de agosto con más de 60 millones, 21 en shorts y 41 en longs respectivamente. De esta manera continúa con la buena tendencia que llevábamos viendo durante este último año, que por estas fechas se encontraba rondando los 20 dólares y se mantiene firme por ser una de las primeras altcoins en volver a máximos históricos como ya hizo BNB hace unos meses, lo que le ha permitido volver a alcanzar máximos históricos en el par de Solana Ethereum, posicionándose poco a poco como una de las blockchains y ecosistemas más importantes de todo el mercado cripto. Pero, ¿cuál es el verdadero potencial que tiene Solana? ¿Seguirá creciendo a lo largo de 2024, Hugo? Pues la verdad es que analizando las últimas novedades la cosa pinta muy bien para Solana y su ecosistema. El ecosistema de Solana no para de crecer. Dentro de todas las noticias alcistas que han llegado esta semana, empezamos por la que probablemente es la mejor de todas desde hace mucho tiempo para Solana. Y es que el pasado 7 de agosto, la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil, o CVM, aprobó el lanzamiento del primer ETF Spot de Solana en todo el mundo. Aunque por el momento se mantiene a la espera de la confirmación final para su lanzamiento por parte del Mercado de Valores de Brasil, también conocido como B3. Esta noticia posiciona sin lugar a dudas a Brasil como referente dentro de los ETFs de criptomonedas y deja un terreno un poquito más despejado para su posible lanzamiento también en los Estados Unidos. Y según la publicación del medio de noticias brasileño, Exame, el ETF será creado por el gestor de activos brasileño QRASET y operado por el administrador de fondos WORX, que actualmente se encuentra en una fase preoperativa, a la espera de la aprobación de la Bolsa de Valores brasileña. Este ETF hará referencia a la tasa de referencia del dólar Solana CMFF creada por CF Benchmark y la Bolsa de Mercancías de Chicago. Pero esta no es la única buena noticia, ya que durante los últimos días el TVL, o valor total bloqueado de Solana, ha vuelto a crecer como la espuma. Y tal y como puedes ver, en DeFi Lama el TVL de Solana en protocolos DeFi ha vuelto a crecer hasta superar de nuevo los 5.000 millones de dólares, destacando entre otros a protocolos como HITO, CAMINO o MARINE, con más de 1.000 millones de TVL cada uno de ellos, o incluso Júpiter que escala ya hasta la sexta posición. Y hablando de Júpiter, su crecimiento en TVL no es la única buena noticia para este protocolo. Y es que si volvemos a DeFi Lama, pero esta vez nos metemos en la parte de derivados, podemos ver cómo sigue también escalando posiciones, situándose ya como el cuarto protocolo con mayor volumen de derivados, con un crecimiento brutal de un 179% en el último mes. Y todos estos buenos datos en el sector DeFi de Solana han provocado que el pasado viernes 9 de agosto Solana superase a Ethereum en volumen de exchanges descentralizados, colacionados en primera posición de volumen en las últimas 24 horas. Y la verdad es que llegan un montón de buenos datos y noticias que demuestran el verdadero potencial de Solana y de todo su ecosistema. Que tal y como puedes ver más allá de los memes a los NFTs, con las DeFi creciendo a pasos de gigante, empieza a dominar otras narrativas tendencia como son las de PIN, por encima del resto de blockchains. Muy bien todo esto Hugo, pero ¿de verdad sigues pensando que Solana es una buena oportunidad de inversión a estos precios? Pues con todo lo que hemos visto en cuanto al crecimiento de su ecosistema y blockchain, son razones más que de sobra que nos hace pensar que podría alcanzar nuevos máximos históricos antes de lo previsto, y encima con noticias como la del ETF de Brasil, podría empujar al lanzamiento de los ETF de Solana en los Estados Unidos muy pronto. Aunque ojo, hay que ser realista y a estos precios y a esta capitalización de mercado, tampoco puedes esperar a hacer 10, 20 o 30x en Solana. Pero no te preocupes porque esas oportunidades las podemos conseguir con muchos proyectos que se lancen dentro de su ecosistema. La primera criptomoneda del ecosistema de Solana que vamos a hablar hoy es Helium. Helium Network es un proyecto que se basa en la tecnología IoT, más conocida como el Internet de las Cosas. ¿Y qué es eso del Internet de las Cosas Hugo? El Internet de las Cosas es una red de dispositivos físicos, vehículos y otros objetos físicos que están integrados con sensores, software y conectividad de red integrados, lo que les permite recopilar y compartir datos entre sí. Una vez entendido este concepto, Helium funciona como un protocolo de consenso y un nuevo tipo de prueba llamada prueba de cobertura, en el cual los mineros que proporcionan conexión de red inalámbrica en una ubicación física en concreto ganan a cambio tokens HNT. Además, el protocolo inalámbrico de Helium proporciona un sistema de transferencia bidireccional de datos entre dispositivos inalámbricos e Internet a través de una red de proveedores independientes que no depende de un único proveedor. De tal manera que estos dispositivos pagan por enviar y recibir datos a Internet, mientras que los mineros ganan tokens por proporcionar cobertura de red, tarifas de transacción y por validar la integridad de la red Helium. Desde luego una evolución significativa hacia la descentralización de las redes físicas y la creación de una red inalámbrica que sea más sólida, segura y abierta para todo el mundo. Por otro lado, los nodos de la red se conocen como Hotspot, un dispositivo de red inalámbrica que proporciona cobertura y permite que los dispositivos se comuniquen entre sí y con Internet a través de la red de Helium. A cambio de proporcionar cobertura inalámbrica, los propietarios de Hotspot pueden ganar HNT, el token de Helium Network. Vale, vale, estupendo Hugo, ¿pero en qué se diferencia o qué ventajas tiene Helium con otros proyectos de IOT como IOTA? Pues bien, principalmente por el sistema de prueba de cobertura que permite a los mineros demostrar que están proporcionando cobertura de red de manera económica. Pero también hay que recortar otros beneficios como pertenecer tanto a un ecosistema como el de Solana que no para de crecer y atraer nuevos inversores, así como ser un proyecto que se encuentra dentro de las de PIN. Que tal y como acabamos de ver hace un momento, no es solo una de las narrativas en las que domina el ecosistema de Solana por encima de otras redes como Ethereum, sino que las de PIN son una de las mayores tendencias desde 2024 y probablemente del siguiente mercado alcista, donde Helium sigue escalando y se encuentra actualmente en la posición número 7. En cuanto a la evolución del valor de esta criptomoneda en el momento de la grabación de este vídeo es de 6.5 dólares y durante el último mes ha tenido un crecimiento superior al 100%. También quiero destacar la capitalización de mercado de Helium que es de 1.000 millones de dólares y el volumen de comercio en las últimas 24 horas que fue de unos 28 millones. El segundo proyecto del ecosistema de Solana del que vamos a hablar hoy es TARS AI. Finalmente, después de mucha espera, Solana trae una infraestructura de inteligencia artificial llamada TARS AI, que a su vez está potenciada por el famoso GPT-4. ¿Qué era eso de GPT-4, Hugo? GPT-4 es un potente modelo de lenguaje de gran tamaño de Open AI que puede ayudarnos con distintas tareas de nuestro día a día, desde escribir correos hasta generar código. Un avance importante con respecto a los modelos de inteligencia artificial generativa anteriores de Open AI, particularmente por cómo maneja las indicaciones complejas en comparación con los modelos anteriores, ya que GPT-4 es capaz de adaptarse a tonos, emociones y géneros específicos, generar código, procesar imágenes e interpretar incluso 26 idiomas. Además, contando con que han invertido más de 78 millones de dólares en el desarrollo y entrenamiento de GPT-4, da muchas opciones de crecimiento a TARS AI al contar con un motor de inteligencia artificial que los respalda de estas características. Y gracias a todo esto permite a TARS AI entrenar modelos de inteligencia artificial, monetizar datos o incluso brindar acceso a GPUs. Y quizás lo más importante y destacado de todo es que le ha permitido crear un ecosistema avanzado para aplicaciones modulares de inteligencia artificial que está respaldado por la Solana Foundation. Y esto es muy importante porque actualmente es el único proyecto de inteligencia artificial de todo el ecosistema de Solana que está apoyado por su fundación, lo que le da más proyección de crecimiento y a su vez credibilidad. Y dentro de sus características principales tenemos que TARS puede entrenar modelos de inteligencia artificial de una forma rápida y asequible. Monetizar los datos de inteligencia artificial gracias a la utilidad de su token y a la minería, además de dar acceso a los GPUs con los tokens TAI en staking, el token de utilidad de TARS AI, para poder ganar recompensas en la red de Solana. Por último, me gustaría destacar que pronto estará disponible el staking y el acceso a las GPUs. Que básicamente sería como un NFT el cual nos va a permitir tener un GPU pero sin tener que alojarlo en tu casa, de tal manera que vamos a poder ganar recompensas en el token TAI por tener esa GPU conectada a la red de TARS gracias a estos NFTs. Vamos, sería de una forma parecida al funcionamiento de los nodos de Aethyr que comentamos hace unas semanas. Y en cuanto a la evolución del valor de esta criptomoneda, hay que destacar que apenas lleva tres meses en el mercado. Pero a diferencia de la gran mayoría de tokens que se listaron durante el segundo trimestre de 2024, que no han hecho nada más que caer, TAI se encuentra con más de un 100% de crecimiento y actualmente se mantiene con un precio de 0.11 dólares por moneda. También quiero destacar la capitalización de mercado de TAI que es de 13 millones de dólares, lo que le deja aún un gran margen de crecimiento y el volumen de comercio que en las últimas 24 horas fue de tan solo 300.000 dólares. Por último, hay que tener en cuenta que por el momento no se ha listado en muchos exchanges y solo lo podemos encontrar en Radium y Jupyter u otros techs como Mexy, Bybit o Gate.io. La tercera criptomoneda del ecosistema de Solana que vamos a hablar hoy es PIT Network. Después de analizar un proyecto de PIN y otro de inteligencia artificial, ahora le toca el turno a las finanzas descentralizadas con PIT Network. PIT Network es una solución de oráculo blockchain descentralizada basada en pool que se especializa en recopilar datos de precios en tiempo real y de alta calidad para una amplia gama de activos incluidas criptomonedas, materias primas y monedas locales. PIT además se integra en más de 90 exchanges, creadores de mercado y proveedores de servicios financieros que comparten sus datos de precios exclusivos on-chain. Y estos datos se actualizan cada 400 milisegundos, se compilan y después se distribuyen en varias aplicaciones de contratos inteligentes para brindar a los usuarios de PIT acceso a los datos más fiables y sensibles a tiempo real. Vale Hugo, sí, la verdad que todo esto suena increíble, pero ¿qué era eso de un oráculo blockchain? Pues bien, explicado de una forma muy sencilla, es el puente entre los datos del mundo real y la blockchain, de tal manera que los oráculos sirven como traductores de las fuentes de datos. Gracias Hugo, ¿y en qué se diferencia de otros oráculos? Pues PIT Network garantiza la integridad de los datos, la transparencia y la confidencialidad, lo que le convierte en una opción increíble para impulsar a las DApps que exigen datos de mercado precisos a tiempo real. Y es que en un ecosistema DeFi de alto rendimiento con DApps como exchanges descentralizados y protocolos de lending, los oráculos tienen una gran demanda, ya que ayudan a determinar los precios de los activos, los requisitos de colateral y otros parámetros muy importantes. Ya que sin oráculos de precios en los que podemos confiar, las aplicaciones DeFi no podrían funcionar de manera correcta, lo que podría ocasionar errores de cálculo y esto tendría consecuencias de pérdidas financieras. En cuanto a la evolución del valor de esta criptomoneda en el momento de la grabación de este vídeo es de 0.3 dólares y durante el último mes ha tenido un crecimiento de tan solo un 2%, lo que lo deja como una opción interesante para acumular cuando tenga un retroceso. También quiero destacar la capitalización de mercado de PIB que es de 1.100 millones de dólares y el volumen de comercio que en las últimas 24 horas fue de unos 34 millones de dólares. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final, recuerda como siempre destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram donde publico todos los días. Muchas gracias por estar aquí, ya sabes que sin ti esto no sería posible, que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy buckets.